En los estatutos de la nueva fundación se especifica que junto al de preservación del legado azul, otros de sus fines son crear, difundir, restaurar y potenciar el patrimonio artístico de la hermandad de labradores Paso Azul y promover el aprendizaje en escuelas-taller del Bordado Lorquino. El presidente de la fundación es José Antonio Ruiz, también presidente del Paso Azul. El patronato que forma el órgano de gobierno está integrado por siete personas, número simbólico de la hermandad, entre las que se encuentran el desalcalde Miguel Navarro. La dotación de la fundación está constituida por la aportación por parte del Paso Azul de un trono, varales, palio, candelabros y bordados del trono de la Virgen de los Dolores, todo ello valorado en 219.000 euros según tasación pericial.